¿Cómo que es esto? ¿Una mano? Hola. ¿Pero es que me dejó de poner? ¿Para qué trabajo, José? ¿Cómo voy a hacer? ¡Pajo! 3, 2, 1, sí. Pero no canta bien. Pablo canta bien. Porque me gusta. Me siento en la playa tumbado en un acto ¿Qué te ha parecido? ¿Eso? ¿El qué? No, no lo digo. ¿El qué? Hombre, porque no. Todavía sí me ha gustado. Lo primero que no me interesa es lo que dice. ¿Pero qué son las críticas que tú ves? Y después que está de espaldas al público. ¿Cómo? De espaldas al público. Bueno, pero... Como tiempo de... Pero estás orgullosa. Orgullosísima. De que haga el indio. De que haga el indio. ¿Vas a ir al próximo concierto? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿De la maestranza? Corriendo, 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 corriendo. Yo me fundo, yo no la viviendo. Voy de calzo, sentiendo a boca, el agua en la piel. ¿Qué te parece la puesta en escena? El lado. Los pescados que rozan las patas. El barquero lo lleva a tu pata. ¿Quién se arrima? ¿Qué rozan tu piel? ¿Quién se arrima? Pero enfoca la voz, Silvilla. ¿Eh? Tienes que enfocar la voz. ¿Cómo? La voz tienes que proyectarla. ¿Yo? ¿Proyectarla tú? ¿Qué es el canto? ¡Uff! ¿Qué es el canto? ¿Cuál es el canto? ¿Qué es el canto? ¿Qué es el canto? No, 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 no. ¿Qué es el canto? Hay verdad, tranquila, hay que me supe. ¿Te sorprendió cuando lo viste? Mucho. ¿A tus amigas le vas? ¿Cómo te pones el caricato de salida? ¿Crees que a tu amiga le vas a contar que tu nieto da concierto? Mi amiga le ha gustado mi carmina ¿No vas bien? Es que te diga, la verdad Que me ha gustado ¿Te ha gustado? Sí Preguntaré más cosas ¿Qué pena me ha hablado de mi? ¡Vámonos, amigos! ¿Por qué no quiero hablar? ¿Qué pena me ha hablado de mi? ¿Pena por qué? ¿Eh? ¿Pena por qué? La de mi ¿Qué pena me ha hablado de mi? ¡Dilo! ¡Dilo! ¿Pena por qué? ¡Dilo! No lo digo ¿Por qué? ¿Eh? ¡Dilo! Díselo, que no, que no, que no, que no, que no, se acabó Ahora te vamos a poner el concierto otra vez Es que no me entero de verdad, que no tengo que decir Hasta que no te sepan la canción Díselo 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 Díselo